Del 29 al 31 de marzo, el mandatario de los suareños, Hernando Ramírez, asistirá al Congreso Nacional de Municipios en el que participarán todos los alcaldes del país. Se va a hablar y se va a hacer evaluación sobre los acuerdos de La Habana, los temas que se acordaron allá, qué cosas se han avanzado, qué se han realizado y qué falta por hacer. Nosotros tenemos una población muy alta caracterizada como víctima, casi el 94% y eso nos tiene que significar algo en el gobierno nacional. Por eso Suárez tiene que ser beneficiado de todos estos proyectos que se acordaron en La Habana. Por otro lado, la primera autoridad de Suárez resaltó el trabajo articulado que realizan los mandatarios nortecaucanos por el desarrollo de la región. Los 13 municipios del norte venimos trabajando fuerte en un plan de desarrollo realizado por Amunorca para la región del norte del Cauca y esos proyectos los estamos presentando para que sean beneficiados con estos recursos. Dentro de los proyectos que se buscan sean priorizados en el postconflicto se destacan. Para Suárez, por ejemplo, tenemos la vía de Suárez a Betulia, Río Damián, Agua Blanca, Porvenir, Timba. También tenemos proyectos productivos, tenemos proyectos de acueductos, tenemos proyectos de electrificación, tenemos proyectos de mejoramiento de la infraestructura educativa, de la infraestructura de salud y esperamos que algunos de estos proyectos sean tenidos en cuenta y que podamos desarrollar acá en el sitio de Suárez.